Si te gusta escuchar música con alta resolución, te dedicas a algo que tenga que ver con el audio y pasas horas o bien para edición de video, o hasta para mirar pelis con alta calidad y no perderte de un sonido, calidad de la samba. Esto Sirve a Robin S021 son para vos. Vamos. Este auricular desde el principio nos entrega una calidad premium, desde el hecho del unboxing en donde nos da un poquito más de lo que venimos acostumbrados, llámese la bolsa para el traslado, el cable de alta calidad, las fichas. O sea, uno en todo momento ve calidad premium con un precio razonable. Por cierto, si te está gustando este auricular, te dejo el link directo abajo en la descripción en el comentario fijado. No es calidad precio, esto es calidad premium barra precio. Ahora, haciendo una recorrida, lo primero que veremos es su diseño elegante, clásico, una mezcla entre madera con brillo de pino, como asegura la marca, más metal y cuero o cuero ecológico. Le da un aspecto que a mí personalmente me gusta mucho, muy sobrio, muy elegante. Me parece que fue una elección muy sabia de la marca y aparte hace que destaque en cuanto a diseño. Si recorremos un poco, tenemos la diadema también de cuero, como venía diciendo. No es tan acolchonada, pero sí resulta muy cómoda. Las almohadillas también con el mismo cuero y el mismo color, haciendo juego con espuma viscoelástica, a tal punto que miren cómo vuelve a su tamaño original cada vez que hacemos esto. Realmente, la comodidad de estas almohadillas es impresionante y en mi caso, mi oreja entra perfecta aquí, por lo cual me aísla muy bien del sonido. Arriba, en lo que es la parte anterior a la diadema, tenemos metal, acá tenemos metal también, y es de un tamaño ajustable a cualquier cabeza porque justamente podemos hacer esto. Escuchen cómo suena esto. Hasta en esto suena muy premium, se siente bien, no se siente que se te vaya a mover solo, sino que es algo que está muy bien pesado, muy bien logrado, muy bien fabricado. En todo momento se siente eso, eso es lo que quiero transmitirles. Por cierto, hablamos de las almohadillas, son desmontables de una manera muy sencilla. Como pueden ver, solamente haces un movimiento y la colocas y la reemplazas nuevamente. Es súper fácil de sacar y de reemplazar, lo que hace que si en algún momento se desgaste, puedas comprar otras almohadillas y reemplazarle. Esto, la verdad, que también es un muy buen punto. Ahora, claramente querés saber cómo suena. Es lo importante justamente en un auricular y es otro de los puntos superadores de estos Sigma Robin S021. Suena muy bien, con un driver de 50 milímetros, hecho en policarbonato y fibra, con graves muy, muy buenos, se siente muy bien. O sea, creo que es ideal justamente para canciones, para música, que si tengas que sentir los graves, tiene medios naturales y agudos excelentes. La verdad es que se puede disfrutar de cada uno de los sonidos de una canción, de lo que sea. En realidad, hasta hay chicos que dicen que lo usaron para juegos. De hecho, en los comentarios de AliExpress, que por cierto son muy buenos, uno de esos comentarios dice que es excelente para juegos. Considero que no es un auricular hecho para eso, sino para disfrutar de buena música, para laburar en, bueno, a mí me pasa, lo estoy usando para lo que es la edición de videos, en donde a veces con otros auriculares o con parlantes no llegás a ver si el sonido tapa tu voz o los distintos efectos y demás. En cambio, con estos auriculares sentís todo. Ahora, ya hicimos el unboxing, ya te conté mi experiencia, suena muy, muy bien. Bien, resumiendo, si te gusta la buena música y querés escucharla, excelente, pero no pagar una locura porque convengamos que hay auriculares que son muy costosos, muy buenos, pero costosos. Acá estamos hablando de algo muy bueno, no tan costoso. Estos auriculares son para vos. Los Sigma Robin, te repito que te dejé link abajo en descripción y en comentario fijado. Está alrededor de los 179 dólares en AliExpress, más envío. Me parece que es un muy buen precio para todos los que nos da este producto. Además de todo, antes de hacer esta review me puse a leer los comentarios y todos son positivos. Entonces, estamos hablando de un producto que no solamente te lo digo yo, que los probé, sino que mucha gente está disfrutándolos. Así que, ¿sabés qué te voy a recomendar también? Que me sigas en las distintas redes sociales donde hay mini reviews, mini tips, mucho contenido complementario, el día a día. Seguime en todo lo que es Instagram, TikTok, Facebook y demás. Ahora creé también un canal de La Mano Tecno Shorts, donde subo en YouTube lo que subo a las otras redes sociales. Así que, bueno, también invitados a seguirme en este nuevo canal. Y además, ¿sabés qué te invito? A que te suscribas. Si ya está hasta acá, te hice una buena recomendación. ¿Conociste los Sigma Robin espectaculares hermosos? ¿Y todavía no te suscribiste? ¿Qué haces? ¡Qué feo de tu parte! Porque es gratis. Solamente tenés que tocar un botón. ¿Qué estás haciendo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!